Estos son los dos personajes más rotos de Squadbuster ahora mismo Y sí, te hablo del mercader y de la chica tanque Hace apenas un par de semanas te dije que el mercader no era la mejor elección para seleccionarlo Y sigo pensando lo mismo, pero cuando lo evolucionas la cosa cambia A partir de su forma super no tienen sentido Hoy te voy a enseñar que no necesitas hacer nada teniendo estos dos personajes en el equipo O por separado Pues te van a dar una seguridad de victoria que te va a dejar sin palabras ¿Por qué? Te lo explico muy rápido El mercader te dará gemas cada 15 monedas de oro que consigues Desde su forma bebé Pero cuando lo evolucionas a la forma super o tercera forma Además de 3 gemas por cada 15 monedas de oro te va a curar Cada vez que cojas cualquier gema La chica tanque es una unidad con estadísticas normales Y que puede pelear ella sola Pero será la única unidad que pueda controlar los tanques del mapa, ¿no? Esto le dará una buena cantidad de vida extra Y cuando la derroten del tanque Ella quedará viva pudiendo montarse en otro tanque En su modo clásico a veces puede entrar en modo desenfreno Es decir, va a tener más velocidad al golpear Pero en su forma super, su tercera forma Entra en modo desenfreno automáticamente al subirse en el tanque Para ello, os voy a enseñar un par de partidas En el modo competitivo de Squad Buster La Liga Squad Y aquí estamos, en la primera partida En Cofres Trampa Vais a ver que es una partida de verdad Que no ha tenido sentido ¿Y cómo vamos a empezar? Empiezo, por supuestísimo, con Bo En Cofres Trampa la verdad que Bo ayuda bastante Pero seguimos teniendo el mismo objetivo Buscar al mercader y a la chica tanque ¿Qué hago? Voy para el centro siendo consciente Mira, ahí tenemos a mi primer mercader Que, bueno, y la olla de verdad me ha venido de perlas Siendo consciente de que con Bo la olla Y en cuanto me salga una chica tanque Voy a poder con todas esas unidades Así que, en esta ocasión cojo al mago buscando al resto Y fijaros cómo me hago el resto de tanques Sin ninguna clase de problema ¿Para qué? Pues mira, mientras estoy buscando mi segundo mercader Recolecto oro que me sigue dando poquito a poco gemas Yo sigo peleando, el mercader por supuesto Es bastante débil en cuestión de vida Pero da igual por qué Porque mira, gemas, 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 gemas Y vamos en primer lugar en esta primerita partida Aprovecho que me sale una reina arquera Que la verdad viene muy bien para Bo y el mago Y seguimos buscando Sabemos, sabemos, tenemos La conciencia de que el tanque está ahí a la derecha Entonces, seguimos evolucionando Y seguimos con el mercader No tenemos ninguna prisa Quedan más de 2 minutos 40 de partida Y yo aprovecho e intento no pelearme con nadie A no ser que vea, pues como en este caso Una oportunidad clara Aquí, cuidadito porque me eliminan a uno de mis mercaderes Pero no pasa nada ¿Por qué? Porque encuentro otro y me voy por aquí Cuidado La táctica de correr poco Y utilizar ahí el boost Creo que es bastante interesante En muchas ocasiones Chicos, seguimos primero A pesar de haber perdido alguna unidad Así que prefiero salir del centro Y seguir buscando el mercader Y la chica tanque Mientras estoy farmeando tranquilísimamente Aquí, por supuestísimo, me lanzan un rayo Me hacen tener un poquito de miedo Pero recuerdo que el mercader Cada vez que coja gemas Me va a curar Ahí tengo a mi mercader evolucionado Y ya la cosa se pone para mí Bastante más favorable Fijaros que no me estoy enfrentando a nadie Soy consciente de lo roto que está Así que sigo farmeando Y buscando ¿Qué será lo siguiente? ¿Mercader o chica tanque? Aquí sale la primera chica tanque Así que lo primero que hago Primero Ese cofrecito Prioridades son prioridades Consigo un poquito más de gemas Ahí no la suelta Salgo corriendo Porque no quiero yo tener que enfrentarme a nadie Y sé que el tanque está un poquito lejito Así que voy a soltar un doble cañón Para intimidar un poco a las unidades que vengan Que de hecho me viene genial Porque paran ahí A lo que viene a ser al otro Y veo que el cofre Bueno, el cofre ahí sí está Lo que no está es el tanque Como no está Pues farmeo Y voy haciendo tiempo Hasta que lo veo aparecer Pillo una segunda chica tanque Y ahora digo Vale, voy primero Con una diferencia de casi 30 gemas Bueno, Bepis acaba de seguirme un poquito Pero tengo dos chicas tanque Tengo un mercader Ahora mismo no me para nadie Fijaros en la cantidad de oro Y unidades que tengo aquí Ya puedo farmear tranquilísimamente Tanto a los cofres Como a los jefes Cualquier tipo de unidad No tengo que enfrentarme a nada ni nadie Para ganar Pillo un segundo mercader ¿Por qué? Porque me va a seguir dando recursos Y ahí me he lanzado la curación preventiva Porque alguna unidad la tenía un poquito dañada Veo que quedan 30 segundos de partida Y sigo farmeando Porque la diferencia de gemas que tenemos Es muy grande Y no nos puede coger el segundo jugador Por supuesto Lo intenta Fijaros que Cada X tiempo Como también lleva un mercader Pilla un poquito de gemas 17 segundos Nosotros le sacamos más de 50 gemas Ahora mismo Y llevamos una chica tanque Evolucionadísima Las llaves que nos dejamos ahí Chicos ¿Me habéis visto sufrir en algún momento? Hemos controlado la situación Una chica tanque que domina Y por supuestísimo Un GG automático Es una locura Veamos la segunda partida Porque también ha sido brutal Y por supuestísimo ¿Que qué me ha salido en el cofre? A ver ¿Qué os esperáis que me salga en el cofre? Si no es un super premio gordo Super grande Bueno pues La verdad que me ha salido 9 mercaderes Porque estamos jugando mercaderes Vamos a la segunda partida En esta segunda partida De bicharraco Sorpresa Seguimos con la misma estrategia Tenemos mercader Y tenemos chica tanque Además Sé que también tengo a Bo Así que piqueo primero mercader Simplemente para aprovechar Las primeras moneditas de oro Aunque Bo Sigue siendo igual de bueno aquí Y busco A ver si me sale Hemos tenido suerte Así que en vez de otro mercader Ya si pillo a Bo Para que nos sea más fácil Matar A esos primeros Bichos trampa ¿No? Recolecto el orito Mato a esos esqueletillos Porque además No tengo miedo yo De gastar mis hechizos Y aquí no he tenido mucha suerte Así que voy a tener que Escoger a Shelly Y de nuevo Tengo que plantear la estrategia Me enfrento a varios jugadores Con un nombre Asiático Lo cual Tengo un poquito de miedo Pero De nuevo Chicos Lo he repetido muchas veces Ahora mismo Que está fuerte Mercader y chica tanque Por lo tanto Voy a buscarlos Fuertemente Que no me salen Pues sigo construyendo la squad Para que pueda protegerlos En caso de tener que enfrentarnos En algún PVP PVP Que a veces se me olvida hablar Pero Que me preocupa Cero Por supuesto El resto de jugadores También lo tienen Pero Confiamos en nuestra skill Nuestra habilidad Y nada de pay to win Aquí ganamos legales Ya tenemos una serie evolucionada Que nos gasta Menos oro A la hora de abrir el siguiente cofre Y el mercader Que aunque tengamos solo uno Nos sigue dando Gemitas Para seguir clasificando Fijaros Aquí he aprovechado Para matar un esqueletillo No muy fructífero Para que me de el oro suficiente Para Tres Humildes Gemitas Un segundo Bo Para seguir enfrentándonos Fijaros A estos regalos Un poquito más Duros Pero De momento No me sale Nada más Aquí decido Intentar farmear Un poquito más A las unidades de alrededor Pero sé que tengo que ir A por el tanque En el momento En el que Me salga la chica tanque Pero ¿Cuál es mi foco aquí Sabiendo que estoy En puesto 5 Tengo que construir algo Que me permita escalar Y Una de 2 O construyo un equipo fuerte Y empiezo a enfrentarme O rezo A que me salga Efectivamente Mi chica tanque En el minuto 2 Exacto Y ya La tengo Y ahora ya Empezamos a farmear Por el medio Aquí Tengo que decir Que he dudado entre médico Y como podéis ver Y el rey royal Pero he dicho Vale En este enfrentamiento En el que No tengo un equipo fuerte El rey royal Me puede salvar De algún Enfrentamiento directo A otro jugador Que quiera venir a por nosotros Y que esos reclutitas Puedan venir a atacar Fijaros como Ha sido este caso Que he dicho Vale Tenemos problemas Miente Vamos a huir Él no se ha querido Enfrentar a nosotros Porque habrá visto Que también venía Por ahí otro jugador Y nosotros Seguimos recolectando Dirá Samuel Queda un minuto 20 Y sigues quinto Y yo te he dicho Confianza Confianza Que no hay Ninguna clase De problema Veo al siguiente jugador Veo que no se quiere enfrentar Está también Centrado En su mercader Y en lo que quiere hacer Así que yo aprovecho Que tengo 43 Ricas monas de oro Y que me aparece El cofre en la cara Para ir a por la segunda Chica tanque Me quedo ahí Porque estimo Que tiene que quedar Poco Digo Alrededor Y escojo a max Que me dará velocidad Ya veo aparecer Ahí el tanque Y empiezan a lloverme Unidades por todos lados Entonces Aprovecho para farmear Lanzo el hechizo de hielo Ahí ¿Por qué? Porque veo unidades Y héroes A todos lados Y creía que el hielo Pues me vendría bien Bueno ha sido un poquito arriesgado Pero me ha venido bien Nos metemos en un segundo lugar Y tenemos que hacer aquí Un pequeño esquive Y decido No enfrentarme directamente Mi equipo no era nada fuerte Pero llevaba dos chicas tanques Por si Tenía que ahuyentar a alguien No paro de crear gemas Y oro Y aquí Empiezan los 20 Segundos más frenéticos De la partida Todos estamos igual Y todos estamos farmeando Yo soy consciente De que nadie está farmeando alrededor Aunque quedan 7 jugadores Así que aprovecho Para destruir A todos los bichitos Que haya visto Un grupito ahí a la derecha Y sé que ahora Van a volver a aparecer más Efectivamente En mi lado izquierdo Así que intento Conseguir todas las gemas Y oro posible Hasta el último segundo Y Por muy poquito Nos quedamos En un Tercer puesto Pero fijaros Que he empatado Los tres primeros En términos De gemas Una auténtica Locura de partida Y si Estas han sido Mis dos Últimas partiditas La verdad Que han sido Realmente Intensas Quedar en el top No es que esté siendo Una cosa complicada Con estos equipos Como he dicho Y lo bueno De la Liga Squad Es que me permite ver Los Las siguientes 50 minutos de partida Que vamos a tener Y el equipo En este caso Como veis Tras haber jugado Con Mercader Y Chica Tanque El juego ha dicho Vale, vale Slowly Stop Y ahora vas a jugar Con una estrategia Totalmente diferente Entonces Mientras eso no salga Las posibilidades de jugar Van a ser muy diferentes Pero si veis Que os sale Aprovechad Porque de verdad Ya habéis visto Que no me tenía que complicar En absolutamente nada Y mucho me habéis dicho En los comentarios Que muchos de ustedes Estáis utilizando La táctica De farming Clásica De Mercader Mavis Mercader Greg Y bueno Mercader Mavis Greg Y ya te has pasado Automáticamente El juego Yo solo voy a decir Que cambiaría un poquito Cambiaría un poquito Porque entiendo Que tengan que estar fuertes Pero el Mercader Ahora mismo Hace un sinsentido Es decir No te tienes que preocupar De ninguna clase De habilidad Y bueno Y si tienes a la chica tanque Que es una destructora De mundos Pues imagínate No sé que opinas Déjamelo En los comentarios Yo por mi parte Te dejo por aquí Y nos vemos En el vídeo de mañana Bye bye